... ¡Dale, que llegue, Mariano! 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 ¡Dale, 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 Mariano! ¡Vamos, Feli, vamos! ¡Bien, Nasa, bien! ¡Bien, Nasa, bien! ¡Aborrera! ¡Aborrera que te da ventaja! ¡Aborrera que te da ventaja! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tanquilo, pico! ¡Sacala, por favor! ¡Vamos, Feli! ¡Gracias! 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 ¡Atención, Gordo, atención! ¡NASA, atención! ¡Atención, NASA! ¡Vos, Emilio! ¡Diez! ¡Cuatro, tres! ¡Jolín! ¡A un poco! ¡Acá, acá! ¡Gracias! 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 ¡Llegó, truñó! ¡Vol, truñó! ¡Llegó! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manu! ¡Escal 5, nosotros! ¡La meten ellos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Chacra! ¡Vamos, aquí está! ¡Uno, no, tres, tres! ¡Escal 5! ¡Vamos, Chacra! ¡Ya te estás portando mal, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Chacra! 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 ¡Felipe! 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 ¡Bien! ¡Vamos, Fumay! ¡Eso, Fumay! ¡Fumay! ¡Bien! ¡Vamos, Fumay! ¡Bien! 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 ¡Rapido, rápido! ¡Bien! ¡Bien, Chancha, bien! ¡Dale mi! ¡Dale mi! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien manos bolasos! ¡Bien manos bolasos! ¡Mateo! 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 ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! ¡Fuego! 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 ¡Fica Ambila, la defensa! ¡Fuego! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? ¿Pero te dijo que no va a entrar más? Sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La primera torre, la defensa de la primera torre arriba. Pará, después de que... Algunos dicen que no levantan, entonces dicen que no saltan. No, no, la primera torre siempre arriba. Decirá, eso es lo que le voy a decir ahora al Fede. La primera arriba y la segunda... Y la segunda, a ver, no sabe tirar, o sea que lo más probable es que vaya para cualquier lado. La primera torre arriba, el resto lo resuelven, los otros dos. Decirá el Fede. ¡Fede! ¡Nacho, en defensa la primera torre arriba siempre! Siempre y después de atrás lo resuelven. ¡Fede! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Felipe! ¡Felipe! Jugador que recibe la pelota el caiga afuera se considera que está afuera está bien, pero el caiga afuera no importa que tire, le estoy explicando la regla para que se la sepa, eso es lo de menos que tire cualquiera vos saltás adentro, caigás afuera, es afuera y ahora el caiga afuera y acá está el caiga afuera y está hundido un paro, un paro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien pescada, Nasa. Juego que ventaja, juego que ventaja me da. Juego, juego. Arriba, con jugado. Juego que ventaja, juegue una ventaja. ¡Vamos a ver que llegamos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Vamos! ¡Ve a jugar! ¡A jugar! ¡Acheo, a jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! La mochila tiene que dejar Si no, me parece que estaba con esta Juli, me podes buscar hielo en la cantina Para el genti Ah no, olvidate Yo me estoy muriendo de calor Yo me vine con el abrigo de primeras pies Ya no me la saco directamente Ya estoy Para el pan Yo me estoy muriendo de matías ahí Acompañeros de tu infus ¡Mati! 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 ¡Gracias! ¡Bájalo, dale, bájalo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A jugar, Fede! ¡Empecé más jugar, Felipe! Empecemos a jugar, ¡vamos! Mamá, como tiembla esto, eh No tengas miedo ¡Vamos! 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 ¿Qué tiempo que es? ¿Eh? ¿Qué tiempo que es? Eh, dos o no, no ¿Por qué hacer eso? ¿Qué te haces, no? ¿Qué te haces, no? ¿Qué te haces? ¡El fe! Eso es una patadita en la... ¿Qué? Eso es en la... El alférez se le ocurre, él, es tomado por norma que él pide scrawl No sé por qué Ya lo lleva haciendo varios partidos, te aviso Se lo estimo, él pide scrawl Vamos a meter el line muy mal, boludo Vamos a las cinco, el line muy bien ¿No? ¿Esta parte lo han dejado o no? ¿Esta parte lo han dejado o no? ¿Esta parte lo han dejado o no? ¿Esta parte se le vuelve muy cedo, boludo? ¿Y? ¿Esta parte lo han dejado? ¿Todo, todo, todo? Eh, bueno, claro un tamaño de la asociencia de las dominionas ¿Qué? No lo han dejado, buen día ¿Quién lo han dejado? Lo han dejado ante Por mucho, bueno ¿Esta parte lo han dejado? ¿Esta parte lo han dejado No, 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 no No, no, no No, no, no esperas que no le decimos nada el ya sabe la decisión que tiene que tomar entonces está peor, también está mal hay veces nosotros nos dicen que es solo light y nosotros sí, la verdad el alzado sí hace un palo pero si no, digamos el palo es un topal sí, una vez que está dentro de la aventura es un topal, es un topal no veo nada si estás en mitad del cancho es doble frente de ataque un poco más atinado en cambio acá al lado de la aventura tiene que ir a la munga afuera Teo, Teo, Felipe traete dos al fondo que le pega fuerte la apertura dos al fondo, traete uno más bajate al Teo Teo, baja un poco por cualquier cosa la apertura le pega bonito esto es, ya se puede la división de esta tiene 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 la división de esta sí, lo que pasa es que somos dos si este es M16 el que viene M16 no vinieron nueve no tienen jugadores en la semana ahora son poquitos tenemos que construir con eso con lo que hay no veo nada no, pero sale de noche yo sí veo da el reflejo muchísimo no veo nada acá lo vas a ver ahí sí, sí, sí pero si mirá la pelota a ver si la encontrás no la encontrás todavía de memoria filmando voy filmando eso fue tu huevo ah, sí, sí ya sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo hace acá? ¿Tampoco? Bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Es nuestra chacra, es nuestra! ¡Es nuestra chacra, es nuestra! ¡Vamos, chacra! ¡Vamos, sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos, qué friquis nuestro! ¡Vamos, tranquilo! ¡Gracias, chacra, fiecen! ¡Gracias! ¡Sams! ¡Qué r Parks! ¡Están redres de acá! ¡Esté redres de aquí! ¡Dala! ¡Buenas, bueno, vamos! ¡Bale, dale, dale! ¡Vale! ¡ Ltd! ¡ handler! F congruense! ¡Vamos, que den esta... Guarda, vamos, vamos. Queda uno, Manu. Queda uno, Manu. ¡Tiempo, árbitro! ¡Es tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Pateo, a dar en gol! ¡Vaya dar en gol ya! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!